La historia bíblica de hoy día es Jesús enseña usando ilustraciones. ¿Me sigues con la lectura? Jesús está en Capernaum cuando reprende a los fariseos. Más tarde, el mismo día, sale de la casa y va andando al cercano mar de Galilea, donde se reúnen muchedumbres. Allí sube a una barca, se aleja un poco de la orilla y empieza a enseñar acerca del reino de los cielos a la gente que está en la ribera. Lo hace por una serie de parábolas o ilustraciones, cada una enmarcada en una situación que la gente conoce bien. ¿Te pregunto qué usa Jesús en su enseñanza? Lo hace por una serie de parábolas o ilustraciones, cada una enmarcada en una situación que la gente conoce bien. Primero, Jesús habla acerca de un sembrador que siembra semilla. Algunas semillas caen a lo largo del camino y las aves se las comen. Otras caen en terreno que se extiende sobre una masa rocosa, puesto que las raíces no tienen mucha profundidad. Las nuevas plantas se marchitan bajo el sol abrazador. Otras semillas caen entre espinos que ahogan a las plantas cuando éstas crecen. Por último, algunas semillas caen en tierra buena. En la parábola del sembrador, las semillas caen en tres lugares. ¿Cuáles son? Jesús habla acerca de un sembrador que siembra semilla. Algunas semillas caen a lo largo del camino y las aves se las comen. Otras caen en una masa rocosa. Puesto que las raíces no tienen mucha profundidad, las nuevas plantas se marchitan bajo el sol. Otras semillas caen entre espinos que se ahogan a las plantas cuando éstas crecen. Y algunas semillas caen en tierra buena. En otra ilustración, Jesús compara el reino de Dios a un hombre que siembra semilla. Al pasar los días, mientras el hombre duerme y cuando está despierto, la semilla crece. El hombre no sabe cómo. Crece por sí mismo y produce grano. Cuando el grano madura, el hombre lo ciega. En otra ilustración, Jesús compara el reino de Dios a un hombre que siembra semilla. Jesús da una tercera ilustración acerca de un hombre que siembra la clase correcta de semilla, pero mientras los hombres dormían, viene un enemigo y sobresiembra mala hierba entre el trigo. Los siervos del hombre preguntan si deben arrancar la mala hierba, pero él contesta, no, porque si lo hacen, van a desarraigar trigo también. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Entonces diré a los cegadores que saquen la mala hierba y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La siguiente ilustración que usa Jesús es, Jesús da una tercera ilustración acerca de un hombre que siembra la clase correcta de semilla, pero mientras los hombres dormían, viene un enemigo y sobresiembra la mala hierba entre el trigo. Jesús sigue hablando a las muchedumbres que están en la ribera y les da otras dos ilustraciones. Explica que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que cierto hombre siembra, aunque es la más pequeña de todas las semillas, dice él, se desarrolla hasta ser la mayor de todas las legumbres. Llega a ser un árbol al cual las aves vienen porque hayan albergue entre sus ramas. En este caso, Jesús usa una ilustración para comparar el reino de Dios. Explica. Jesús sigue hablando a las muchedumbres que están en la ribera y les da otras dos ilustraciones. Explica que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que cierto hombre siembra, aunque es la más pequeña de todas las semillas, dice él, se desarrolla hasta ser la mayor de todas las legumbres. Y llega a ser un árbol al cual las aves vienen porque hayan albergue entre sus ramas. Hoy algunos presentan la objeción de que hay semillas que son más pequeñas que las de la mostaza, pero Jesús no está enseñando botánica de las semillas que le son conocidas a los galileos de su día. La semilla de la mostaza en realidad es la más pequeña, por eso ellos comprenden el asunto del crecimiento fenomenal que Jesús ilustra. Por último, Jesús compara el reino de los cielos a la levadura que una mujer toma y mezcla en tres grandes medidas de harina. Con el tiempo, dice él, la levadura afecta a toda la masa. Después de dar estas cinco ilustraciones, Jesús despide a las muchedumbres y regresa a la casa donde se aloja. Poco después, sus doce apóstoles y otros acuden a Jesús allí. La última ilustración lo compara el reino de Dios con... Jesús compara el reino de los cielos a la levadura que una mujer toma y mezcla en tres grandes medidas de harina. Con el tiempo, dice él, la levadura afecta a toda la masa. Muy bien, el reto del día. Muchas gracias, queridos alumnos.